Vamos a ver qué nos tienen para hoy. Presidente Luis Sabinader activa protocolo de prevención ante la amenaza del huracán Beryl. Antes de emprender su viaje hacia Panamá, el presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader Corona, se reunió ayer domingo con los principales ministros y directores de diversas instituciones de prevención y mitigación de desastres naturales. El objetivo de esta reunión fue establecer un protocolo de prevención ante el paso del huracán Beryl. El gobierno ha activado los protocolos de prevención necesarios, a pesar de que las autoridades han indicado que este fenómeno atmosférico de categoría 4 no tocará directamente el territorio dominicano. El mandatario subrayó la importancia de tomar medidas preventivas debido a la magnitud del huracán, siendo el primero de esta categoría en acercarse al país en 70 años. Según los informes actuales sobre la trayectoria de Beryl, las provincias de Pedernales y Barahona podrían recibir lluvias y vientos y son las más susceptibles de ser afectadas por el fenómeno. El Centro de Operaciones de Emergencia COE ha puesto en nivel de alerta amarilla a las provincias de San Cristóbal, Barahona, Peravia, Pedernales, ASO, asimismo se ha declarado alerta verde en el Distrito Nacional Santo Domingo, La Romana, La Alta Gracia, San Pedro de Macorís. Este nivel de alerta se ajustará conforme al evento se aproxime al área de influencia. La Oficina Nacional de Meteorología, UNAME, ha informado que se mantiene vigilando la tormenta tropical Beryl, aun cuando este sistema no representa un peligro inmediato para el país, se sigue monitoreando su trayectoria esperada. Ahí está la trayectoria aproximada que tendrá, aproximada porque es asunto de predicción. Exacto, sí podría moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, es decir, podría venir, acercarse más a la costa del sur de la República Dominicana, podría alejarse. Son fenómenos naturales y uno no puede preverlo. El capricho de la naturaleza es... Exacto, lo que tú puedes tener es un pronóstico producto del trabajo que se hace de adelantarnos a lo que puede pasar, pero no necesariamente tiene que ser así. Tengo por aquí... Perdón, Amado, tengo por aquí información un poquito más reciente. Dice que el sistema va a golpear directamente a las islas de San Vicente y Granadinas, que están precisamente en su camino. Bueno, muy bien, señores. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted la importancia de las reuniones entre el presidente y las instituciones de prevención y mitigación de desastres naturales en situaciones como la del huracán Beryl? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito, ¿cómo valora usted la importancia de las reuniones entre el presidente y las instituciones de prevención y mitigación de desastres en situaciones como la del huracán Beryl? Muy bien. Vamos a ver, José Manuel. Adelante. En lo particular, yo opino que es lo correcto. Ya que el presidente va a estar fuera del país, debe delegar. Sobre todo eso. Sobre todo delegar y dejar organizada la casa por las posibles eventualidades. Habría que esperar a ver un poquito, ¿no? Pero parece... A veces no sé, porque debería haber algún mecanismo que esté permanentemente activo, principalmente porque somos una isla del Caribe, muy proclive a recibir todo tipo de fenómenos meteorológicos, desde grandes cantidades de lluvia hasta las tormentas y huracanes que se aproximan vía el mar. Y digo permanente porque, pese a que existe la defensa civil, la Cruz Roja también hace su trabajo, hay veces que parece que no se está a tiempo para ciertos desastres. Tenemos también, bueno, los bomberos que trabajan, digamos, en muchos casos con mucha precariedad. Pero al tener esos fenómenos año tras año, tras año, creo que debería haber una estructura con respuestas más rápidas y mecanismos de prevención más eficientes. Aunque, repito, lo que ha hecho el presidente Luis Sabina de Corona antes de salir del país, de dejar todos los mecanismos de emergencia activados y de prevención, es lo correcto, es lo que debió hacer. Creo que es una medida muy acertada. Mira, yo pienso que tú tienes razón. Lo que no entiendo es por qué no hay más inversión en ese renglón. Porque definitivamente eso que tú dices es muy cierto. Ahí están, por ejemplo, defensa civil. Ahí están, por ejemplo, los bomberos. Los bomberos de este país no están equipados. Los bomberos de San Francisco de Macorí están equipados. ¿Pero saben por qué? Porque Luis, Luis Mordó asumió eso desde hace muchos años y ha convertido a los bomberos en una tacita de cristal. Los bomberos de Macorí. Ahora, usted va, por ejemplo, a los bomberos de Pimentel y es deprimente. Usted va a los bomberos de Castillo y es deprimente. Pero usted va a los bomberos de Salcedo y no es lo mismo. Ahora, usted va a Santiago. Santiago es una gran ciudad donde hay unos inversores que piensan mucho en su ciudad. Usted va a la capital. La capital es la capital independientemente. Capital es la capital. Exacto. Pero usted va al resto de los pueblos del Cibao y usted, perdón, del país. Usted va al resto de los pueblos del país y usted se encuentra con que los bomberos son cenicientas. Viven con unas precariedades increíbles. Sí, muy precarios, bajos sueldos también en muchos casos. Imagínate. Y es, debería, debería ser una de las niñas mimadas del sistema de emergencias del país. Los bomberos, principalmente, a pesar de sus precariedades, hacen su trabajo, hacen un buen trabajo y procuran estar a la altura de las circunstancias. Son hombres y mujeres muy entregados y desde aquí, nuestro agradecimiento y nuestro saludo, pese a todas las precariedades que tienen. Mira, hay una, hay un, hay una, hay un anécdota, bueno, una historia que me involucra. En un momento se hicieron unos operativos por acá, estando yo en la procuraduría, y se, se incautó una yola, una, una embarcación de esa pequeña, pero que sirve para lugares como, por ejemplo, el río Yuna, que es navegable. Pues, ¿tú quieres creer que yo me enteré, en esos días que se ocupó ese equipo, yo me enteré que la defensa civil de San Francisco de Macorís, que tiene que luchar durante una larga temporada del año con el tema de las inundaciones en el Bajo Yuna, no tenía un vehículo como ese, y yo se la doné. Oye, oye, eso para ellos fue una cosa muy grande, para mí no, pero para ellos lo valoraron mucho en el sentido de que era algo que venían pidiendo hacía tiempo, y no lo tenían. A mí se me ocurrió, y por suerte. Y lo que ha servido es a Yuna. No, no, yo me imagino que sí. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo? Si tú tienes vulnerabilidades en una zona, tú tienes obligatoriamente que cubrirla lo mejor posible. Entonces, ahí es que está el problema. No es solamente que nosotros, nosotros tenemos los equipos, y tenemos, perdón, las instituciones, y las instituciones están entrenadas. Un valioso material humano. Claro. Pero tú no le puedes decir a una gente, ve, deshiervame ese patio, sin ni siquiera tener un colín a mano. A mano, ¿cómo dicen? Entonces, eso es una de las cosas que hay que hacer. Nosotros tenemos que hacer inversión en las cosas que es real y efectivamente se necesitan. Ya sabemos lo que nos espera a partir de junio cada año. Entonces, tenemos que invertir en ese sentido. Cuando aquí se invierten miles de millones de pesos en cosas que no son, mira, mil, 8 mil, 9 mil millones de pesos en publicidad para publicitar, por ejemplo, obras públicas, salud pública, qué sé yo, una serie de instituciones que no venden nada, que no necesitan publicidad, que lo único que necesitan es orientar a la población en situaciones particulares. Por ejemplo, ahora el caso del COVID, que volvió. Sí, ya tenemos al COVID de vuelta aquí. Ahí se necesita. Concientización, intervención y esas cosas. Ahí yo estoy de acuerdo con que el Estado invierta en ese tipo de trabajo. Tenemos el tema del COVID, tenemos el tema de las lluvias y el dengue. Exacto. Pero ¿para qué tú necesitas un anuncio, obra pública cercano a la gente? ¿Pero quién te ha dicho a ti que obra pública tiene que ser cercana a la gente? Eso no es el problema de obra pública, no es trabajar con la gente. Entonces, ¿cuál es nuestro error? Que invertimos en lo que no nos importa, o sea, en lo que no nos beneficia. No invertimos, no hacemos las inversiones de manera correcta. No le sacamos el beneficio esperado y necesario a las inversiones que hacemos. Son como caprichosos. Es una pena y es un mal de todos los gobiernos, no solamente del gobierno actual. Esos presupuestos publicitarios y la inversión en banalidades, como decía un famoso político. Siempre ha estado presente a lo largo de la historia democrática del país. Hay instituciones que de por sí necesitan mayor y mejor inversión en recursos y lamentablemente no lo tienen. Al mismo tiempo, hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir desgracias. Ya esta es una isla pequeña, ya prácticamente están identificados todos los puntos vulnerables de la isla, lo que son susceptibles a inundaciones, lo que son susceptibles a derrumbe, lo que son susceptibles al exceso de lluvia. Y también los barrios y los sectores que tienen construcciones precarias ya están también debidamente identificados. Así que debería ponerse a correr un protocolo. De no tener un protocolo permanente, debería ponerse a correr ya. Entrando junio ya debería estar todo listo y preparado. Y que la misma entrada del mes de junio sea una fecha perfecta para evaluar las condiciones en que están nuestras instituciones de socorro, de auxilio y de prevención. Sería lo ideal. Pero vemos que, bueno, llega la temporada de huracanes, llegan las lluvias. Lamentablemente, muchas veces las desgracias llegan inclusive hasta primero que los organismos de socorro. Y es la misma historia todos los años. Es lamentable, pero saludamos a esos hombres y mujeres, tanto en la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, todos los organismos de prevención y de atención que a mano pelada, como tú dices, en muchos casos hacen el trabajo y tratan de sacarlo mejor ante estas circunstancias. ¿Qué tú crees que cuesta una retroexcavadora? ¿Qué tú crees que cuesta unos camiones, aunque sean pequeños? ¿Qué tú crees que cuestan, por ejemplo, cinco o seis... ¿Botes inflables, como en el caso de la Defensa Civil? Para allá que voy. ¿Qué tú crees que cuesta las sierras eléctricas, las sierras estas de gasolina, que son aperos, son instrumentos que muy bien pueden servirle de manera magnífica a la Defensa Civil. Ahora, aquí se regalaron a unos artistas que ganan miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos para ser más exactos, menos hiperbólicos. Les regalaron cien millones de pesos cuando comenzó este gobierno, bueno, después saliendo de la pandemia, y tú no encuentras cómo justificar cien millones de pesos a gente que hacen, que viven alardeando con 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 billetes en dólares billetes en dólares muchas entonces por eso parafernalia en las redes de que ellos también por eso que yo te digo no invertimos en lo que tenemos que invertir y vivimos dilapidando recursos en cosas que no son necesarias que no son importantes que no nos van a resolver ningún problema ahora comprar una retroexcavadora o qué sé yo o dos o tres para la defensa civil que la la establezca la manejen en lugares equidistantes para cuando otra institución la necesite o o otra dependencia misma de defensa civil ese tipo de cosas a veces tú lo ves pidiendo prestado una sierra eléctrica para una sierra de esa de mano para para cortar un árbol que se cayó qué sé yo entonces no sabemos invertir realmente eso hace falta vivimos como una nación multimillonaria tener inversión inteligente y exacto esa es la idea y a donde se necesita sí señor bueno buenos días Francis buenos días amados buenos días José Manuel placer encontrarnos y que esté con nosotros a todos los amables televidentes agradecidos primero de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en el un pedido que hago cada mañana al iniciar nuestras labores información análisis entrevista buenos días yo soy Francis Rodríguez bien estamos hablando de la del COE de la reunión que hubo anoche con el presidente antes de partir a Panamá y ese es el tema básicamente fíjate cada vez que entramos en el ciclo de las etapas de ciclones en el Caribe en el mismo trayecto de donde está situada la isla de la española República Dominicana se es necesario se hace necesario que el Estado advierta y ponga en contexto a la población porque somos muy dejados con ciclón y sin ciclón aquí podemos llevar una vida cotidiana porque la población a veces hasta conoce la certeza de la información es decir del trayecto del ciclón y se hace necesario que se levanten las carpas de la protección se haga el botón de alarma pero ustedes decían al llegar de la falta de visión para hacer la inversión incluyendo que sabemos donde están los puntos vulnerables se han hecho múltiples proyectos para sacar gente de los lugares que tienen mayor incidencia a las vaguadas es decir donde ataca más cañadas ríos y gente que ha llevado una vida alrededor de esos ríos de esas cañadas las inundaciones lo acaban pero es el estado que debe de hacer esa labor de prevención desde el inicio nosotros sabemos donde no se debe construir o permitir que se construya y en cambio ayuntamientos en las distintas comunidades van dejando que se hagan cinturones de miseria van dejando que se hagan se agreguen gente que hagan gente incluyendo empleados del mismo ayuntamiento empiezan a hacer cogen terreno para hacer su casita porque es necesidad y luego tenemos esto barrio azul todas todas esas comarcas que lamentablemente y esperamos que con el proyecto 3R de Franklin Romero y el que está haciendo el estado poder nosotros como franco macorizanos ver eliminarse y dejarse como área de río el barrio azul porque de eso que se trata si sabemos que tenemos estas tempestades sabemos que tenemos estas situaciones cada año e ir avanzando reduciendo donde haya más impacto reduciendo las vulnerables y ahí que no nos tome desprevenido cualquier fenómeno que cada vez parece ser será más más grande y lo que decían el cambio climático está produciendo una situación que son inéditas entonces lo que ustedes decían al final de su comentario o estuvieron comentando de las inversiones superfluas es decir que no tienen valor no hay retorno porque cuando tú saques el barrio azul de donde está y pone a vivir dignamente a esa gente tú estás teniendo un retorno cual la satisfacción social de ese grupo de personas que tuvieron durante tantos años vulnerables entonces hay una situación que vi ayer en el periódico sabiendo que el 4% ha servido para para repartición y botín porque la educación no ha tenido resultados mayores hay un joven pidiendo ayuda que es un talento de las matemáticas y tiene un compromiso por lo que ha ganado de ir a Londres vi un abogado su familia le están aportando 200 mil pesos y pudiera él no alcanzar los costos que tiene porque va con un equipo porque es un entrenamiento importante ese talento con el 4% no podemos ayudarlo a que vaya a representar república dominicana y pueda una por lo menos en uno decir que salió el matemático del sistema educativo dominicano y no lo hay yo no lo entiendo señor es la inversión la inversión tú decías inversión de calidad hacer una inversión inteligente y de calidad pero educación el sistema educativo con 4% el presupuesto más poderoso por Dios mi hijo tú sabes cómo se vive en este país el día a día es increíble y además eso no es eso no es esa vaina eso es 4% eso es para educación el sistema el sistema económico de educación exacto debería haber un capítulo especial para para esos talentos así que se destacan a nivel de ciencias y que pueden inclusive competir en el extranjero que tienen esa oportunidad debería haber un presupuesto para eso dentro del 4% de educación igual como un pelotero nos levanta el ánimo en el deporte del béisbol internacionalmente tú sabes lo que tener un joven egresado o salido de las entrañas de la escuela dominicana que tantas cosas y peripecias pasan con un talento por encima de los demás que puede ir a competir en un evento internacional en Londres y que esté pidiendo es educación que debiera estarlo patrocinando exacto de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela